Perdóname Señor Si la quiero en tal forma Que loco por su amor El matar no me importa Mi rostro se transforma Cuando alguien le habla Y el que la ve y la toca Es ahora mi rival Es tan inmenso el cariño Que siento por ella No sé si soy hombre o bestia Sedienta de amar Yo solo sé que la quiero Con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado Mi bien y mi mal Es tan inmenso el cariño Que siento por ella No sé si soy hombre o bestia No sé si soy hombre o bestia Sedienta de amar Yo solo sé que la quiero Con todas mis fuerzas Ella es mi infierno y mi gloria Ella es mi pecado Mi bien y mi mal Ella es mi mal Ella es mi mal Ella es mi mal